En este momento me encuentro acompañando a la Secretaría de Salud, capacitando a los líderes comunitarios respecto a intoxicaciones agudas por sustancias químicas. La idea es que ellos tengan conceptos básicos sobre cómo responder a estas intoxicaciones y acudir oportunamente a la atención médica hospitalaria. Es para nosotros importante estas capacitaciones, ya que nos ayudan a que aprendamos más de las diferentes enfermedades que se presentan en nuestro municipio. Y así, de esta forma, ayudar a las personas que en cualquier momento presenten una enfermedad de esas y antes de que lleguen a un puesto de salud, ya lleven una orientación.